¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos muy bienvenidos a este, el web show del Herede 2017, el encuentro regional de empresas que todos los años organiza IRADE en conjunto a sus empresas socias y muchas otras organizaciones que se pliegan al diseño de este imperdible en la región del Bío Bío. Estamos tras bambalinas, a pocos minutos de comenzar en dependencias del Centro de Eventos Suractivo. Para los que no son aquí de la zona, les cuento, esto queda en la intercomuna de Concepción, en el límite entre Concepción, Hualpén y Talcahuano. A pocos minutos, estamos completamente en vivo, son las 8.40 de la mañana y vamos a comenzar a vivir este evento que, presumimos eso de las 9, va a comenzar, va a abrir sus fuegos con un discurso de Eduardo Bahuat, presidente de IRADE y posteriormente con el intendente de la región del Bío Bío, Rodrigo Díaz. Si ya nos está viendo es porque nos está siguiendo en redes sociales, usted busca en Facebook, IRADE, en Twitter, arroba IRADE Bío Bío, también en YouTube y en irade.cl va a poder seguir este streaming. Nuestro compromiso es mostrarle todo lo que sucede aquí a mi espalda, cuando se vayan llenando los paneles, cuando lleguen los expositores y vamos a aprovechar también los breaks. Esos momentos de distensión, esos entretiempos, vamos a traer también aquí panelistas, invitados, protagonistas, queremos conversar de todo, queremos aprovechar el debate y también, por qué no, conversar acerca de las polémicas que se puedan ir suscitando en esta jornada. También queremos leerlo. El hashtag HEREDE2017 es para ustedes, para que nos comente, para que nos diga todo lo que ustedes también están viendo desde su casa, desde los distintos dispositivos móviles. Queremos anticiparnos a lo que se viene, quedan pocos minutos y vamos a abrir los fuegos nosotros también, en este web show, en esta transmisión online. Nos acompaña Patricia Palacios, quien viene ingresando también a estudio. ¿Cómo estás Patricia? Hola Javier. Por favor, nuestra primera entrevistada de la mañana. Una mañana algo fría, pero nos vamos a encargar de que se vaya poniendo cálida lo que vaya sucediendo en esta jornada. Patricia, ¿cómo estás? Esperemos que así sea. Muy bien Javier. Muchas gracias por invitarme. Aquí y ahora. Ese es el lema del HEREDE 2017. Así es. ¿Por qué hacemos este nexo que decía yo aquí en la región del Bío Bío y ahora en este año crucial? ¿Por qué se hace este esfuerzo también de trenzar estos dos aspectos? Bueno, en primer lugar tú lo dijiste, este es un año crucial porque es un año eleccionario. Vamos a tener elecciones a fin de año y es un año en el que toda la sociedad está debatiendo respecto del tipo de país que queremos construir, respecto de la economía que queremos tener, respecto de las relaciones entre la empresa, el ámbito político y la sociedad en general. Y el por qué aquí es porque queremos destacar la importancia de Concepción y de las regiones del país. Y queremos llevar este diálogo a este lugar, a esta región. Las regiones, destaco, que representan un 60% de la población a nivel nacional. Por lo tanto, queremos ser parte importante de este diálogo en este momento, en esta región. Patricia, tú eres gerente general de Inerti, vicepresidenta de Irá de la actualidad. Conoces bien todo lo que va a suceder en esta jornada, eres la voz también de la organización. El Hered siempre ha tenido un tinte económico hacia los temas productivos, pero como bien mencionabas tú, este año nos hacemos cargo de lo que se viene a nivel político. La elección presidencial, también la elección de nuevos parlamentarios. ¿Por qué sientes que es importante no disociar estos dos mundos, sino que también generar una suerte de vínculo, claramente vínculo en el buen sentido de la palabra, en que podamos hablar también de economía y política? Bueno, porque hoy día la economía es clave en el desarrollo de este país. Hemos visto cómo este país ha mostrado un decaimiento en materia de crecimiento económico y hoy día está en el eje de los debates programáticos el tema económico. Por lo tanto, creemos que es fundamental traer a colación ese tema y por eso está en nuestro primer panel el tema económico presente, a portas de las elecciones presidenciales. También es un año de muchas definiciones, no solo en cuanto a los nombres que se puedan ir renovando, sino también qué va a suceder con el sector productivo. Nuestra región se encuentra expectante a partir de también lo que es la creación de la región de Ñuble. Son muchos temas los que tenemos hoy para tocar. Así es. Sí, cuáles son los objetivos, pero no me refiero a lo institucional, no me refiero a lo que se plantea en el papel, sino a los objetivos también de los gremios. Al ser parte de esta clase de encuentros, de reunirse, de conversar, de dialogar, muchas veces son algunos puntos en el año destacados y este es uno de ellos. Bueno, en particular nosotros como IRADE lo que quisiéramos lograr fundamentalmente es que la empresa deje de tomar un rol expectante y como auditor en este diálogo. Queremos que la empresa alce su voz, queremos que hable, que sea parte de este proceso. Si bien hoy día existe una crítica y un cuestionamiento importante respecto del rol y el accionar de la empresa, no es menos cierto también que la empresa es importantísima en el desarrollo de este país, las empresas y en la construcción de capital social. Por eso nuestra esperanza es que a través de este diálogo, de este evento, la empresa, las empresas de la región sean parte activa, alcen su voz para defender también la importancia de su quehacer dentro del desarrollo nacional. Me imagino que también siempre caben autocríticas y oportunidades de mejora. Sí, absolutamente. La autocrítica se ha dado desde hace un buen tiempo. Hemos estado realizando una profunda autocrítica respecto de nuestro accionar, tanto en temas éticos como ambientales, como económicos, y creo que eso necesariamente debe hacerse. Patricia, como bien decía, tú eres parte del equipo organizador, por decirlo de alguna manera, dueños de casa, a quien irá en este ERE 2017. ¿Te parece si vamos revisando un poco los paneles? Porque tenemos un día movido, sabemos que es un día largo, pero se nos termina haciendo corto de una u otra manera. Vas a volar. Partimos en pocos minutos más con una sesión de apertura. Es un clásico el discurso de la organización en esta ocasión, parte con Eduardo Abawad y posteriormente retruca el intendente de la región del Bío Bío. Vamos al primer panel después de eso. Perspectivas y señales económicas desde la SOFOFA, Bernardo Larraín, el ex ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, y el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. ¿Qué te gustaría escuchar a ti en este panel? Bueno, yo creo que aquí lo fundamental de este panel es tener una visión crítica respecto de los distintos escenarios que pudiera vivir nuestro país de cara a las próximas elecciones presidenciales, desde la mirada particular de cada uno de los panelistas. Justamente. Aquí yo creo que nos vamos a encontrar con un análisis de la situación actual, pero por supuesto con una perspectiva futuro. De los distintos escenarios, sí, que pudieran presentarse. Justamente. Vamos a tener un pequeño break. Vamos a volver nosotros después de ese panel aquí con el web show. Vamos a tomar algunos invitados. Siempre los protagonistas van a pasar de ese escenario hacia acá también. Tenemos línea directa. Y venimos con el segundo panel. Empresas y sociedad. ¿Cómo salimos de lo utópico también cuando hablamos de empresas y sociedad? O sea, no es algo nuevo. Aquí nosotros queremos presentar quizás algo distinto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué te gustaría escuchar acá también? Bueno, tú lo acabas de decir respecto de la gran crítica y el cuestionamiento que se ha hecho a la empresa hoy día. El mundo definitivamente cambió. Y a la empresa hoy día se le exige mucho más que antes. Hay exigencias sociales, ambientales, éticas, que la empresa tiene que abordar. A mí lo que me gustaría es también una visión sobre desarrollo sustentable y cómo compatibilizar el crecimiento y la gestión empresarial con las consideraciones sociales, éticas, ambientales que necesariamente debe tener la empresa hoy día. Justamente y temas probablemente aquí de participación ciudadana, de relación con la comunidad, van a tener su lugar en este panel. Así es. Vamos a estar aquí con Eugenio Tironi, sociólogo archiconocido, no necesita presentación. Estaremos también con Francisca Tondró, de IF Chile. También estará Marcelo Sicali. Lo hemos visto incluso en televisión, en programas gastronómicos. El gerente espiritual del Bar Liguria. Esperemos que también pueda pasar aquí por el webshow. Y estamos expectantes de lo que él también nos puede decir. Va a estar muy interesante. Esa figura que no nos esperábamos, pero también es parte de las sorpresas que tiene la organización. Y cierra este panel de empresas y sociedad Mauro Mochatti, gerente general de Vivo y Comunicaciones. No vamos a descubrir tampoco el poder de la prensa y la influencia de los medios de comunicación. Esto también va a ser un tema, ¿no? Vamos a hablar de los medios de comunicación, vamos a recurrir probablemente al concepto de postverdad. Es importante igual tomarlo en consideración. Va a estar muy interesante este panel, así que les recomiendo que se conecten. Sí, sí, sí. Y después de ese panel, después de ese panel nos vamos a almorzar. Algunos se van a almorzar, nosotros nos quedamos acá. Y volvemos con el panel de cierre, que vamos a tratar de anticipar igualmente lo que se viene en el escenario político. Decíamos que este es un encuentro de empresas, pero empresas que también se hacen cargo de lo que es la discusión política. Vamos con Gonzalo Müller, con Marta Lagos, con John Müller y con Gloria de la Fuente. Un panel variopinter. Tratamos también de ser equilibrados con todas las visiones. Aquí sí que tiene que haber una perspectiva futura y tal vez en el caso de Marta Lagos incluso jugándose con lo que iba a suceder. Sí, sí. Bueno, nosotros teníamos una idea distinta de este panel. Cuéntanos, ¿qué pasó? Nosotros queríamos tener un debate definitivamente de los candidatos a presidente. En esta región, el primer gran debate de los candidatos presidenciales. Desgraciadamente, e incluso lo incluimos en el primer programa de nuestro herede. Desgraciadamente, la agenda de los candidatos no coincidió con la nuestra y al parecer ellos no quieren tener ese debate y ese diálogo público. En algún momento estuvieron relativamente confirmados. Sí, claro. Sí, 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 claro. Pero finalmente la mayoría se bajó y por lo tanto decidimos eliminar este panel. Desgraciadamente porque queríamos escucharlos en esta región. Aquí y ahora queríamos escucharlos. Bueno, tampoco nos quedamos lastimando ese hecho. No, 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 no. Sino que nos vamos también a concentrar en lo que se puede decir en este panel que de todas formas nos encontramos quizás con las opiniones más influyentes que hay en nuestro país. Sí, decidimos traer, como tú dices, destacados analistas políticos para que realicen un análisis crítico respecto de los distintos programas de los candidatos presidenciales y su visión de país. que creo que es muy oportuno e importante como cierre de este evento. Si tuviéramos que también dar cuenta de las claves, ¿a qué tenemos que estar atentos? Y pensemos también en una invitación a las personas que van a seguir la transmisión en el streaming. ¿Algún panel en particular que a lo mejor a ti te llame la atención, que digas que es un imperdible, o algunos panelistas, algunos puntos? Yo creo que todos van a estar interesantes. A mí particularmente me interesa el primero. Creo que va a ser un muy interesante y atingente panel. La verdad que los tres. El segundo, desde la óptica de la empresa, como vicepresidenta de IRADE y como ejecutiva de una empresa, me interesa mucho esa discusión. Y es la discusión que nosotros tenemos internamente en IRADE y en nuestras propias empresas. Creo que el contenido de este ERADE está muy interesante y los invito a conectarse. Sí, tenemos que estar conectados, no tenemos que perder nada de vista. Vamos a tener muchos invitados. Patricia, te agradecemos por ser la primera en esta mañana. Finalmente, también para no quitarte más tiempo, porque hay que empezar a tomar dedicación. ¿Cómo invitarías a las personas? A que no se pierdan este evento, pero también a que sean parte del debate. Muchas veces también se dice que el público está un poco ausente, que de pronto las grandes discusiones pasan solamente también por los peces gordos. ¿Cómo la gente también puede ir haciéndose parte? No, definitivamente. Yo creo que en todo este gran debate y en esta gran discusión respecto al país que queremos construir, no solo los grandes temas macro son los que importan, sino también cómo somos ciudadanos responsables, cómo ejercemos nuestra soberanía, cómo ejercemos un control sobre la gestión de nuestras autoridades y cómo manifestamos de manera responsable y propositiva nuestras opiniones. Creo que eso es un tema importante y creo que la población también tiene que hacer lo suyo en este proceso de construcción de país. Exactamente. Están atentos. También no hay fiscalización más importante que la que hace la misma ciudadanía. Así es. Patricia, muchas gracias. Gracias a ti. Puedes tomar posición tranquilamente. En una de esas nos vemos al cierre. Y vamos a conversar qué es lo que fue, a ver si se cumplieron también las expectativas de este ERE de 2017. Patricia, muchas gracias. Como pueden ver a mi espalda, todavía falta que se vaya completando los lugares, los asientos. Esperamos cerca de 800 personas, más los compañeros de la prensa que ya se están apostando con mucha expectativa de lo que va a ser este ERE de 2017. También se ven los logos de las empresas que apoyan la gestión de este evento. Y de una u otra forma ya esto va tomando forma. Como bien decía, vamos a partir con un discurso de Eduardo Babuad, posteriormente el Intendente, y de ahí abrimos los fuegos. Nosotros vamos con nuestra segunda entrevista de la mañana. Tenemos que hablar del estudio de percepción empresarial que engloba lo que es este ERE de 2017. Y para eso contamos con Lorenzo Chavalos, una voz también desde IRA de Lorenzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, por favor. Me ubico por acá, ¿no? Por favor, hágase del micrófono que vamos a conversar. Excelente. ¿Cómo están esta mañana fría? Muy bien, muy bien. Con muy buena asistencia. Así que muy contento ya de empezar nuestro ERE de 2017. Así es, así es. Bueno, ya llevamos varios EREs en el cuerpo. Así es. ¿Qué podemos esperar de esta versión? Yo diría que esta versión, muchos aspectos interesantes en términos de economía, de política, de sociedad, de sustentabilidad, de generar, yo diría, este capital social. Creemos que tenemos muy buenos paneles de discusión, de análisis y vamos a terminar, junto con una visión económica y tendencias también de sustentabilidad, terminar también con una visión muy clara de la política, más todavía en años de elecciones, de ver entonces los proyectos de país hacia futuro. Así que el aquí y el ahora, yo pienso que cobra más importancia en nuestro desarrollo de este ERE de 2017. Bueno, conversábamos con Patricia recién. El ERE siempre tiene un tinte desde lo económico, desde el sector productivo, un mensaje desde la región para el país, pero no podemos desentendernos que este año tenemos elección presidencial y parlamentaria. Es un aditamento especial, sí, absolutamente. Y cómo también nos tomamos de este contimiento para juntar estos dos mundos, el de la empresa y también el de la política y estas discusiones que muchas veces tienen que ver la una con la otra. Yo diría que esta es una de las instancias más importantes que se tiene en la región y que yo diría que es un ejemplo hacia el resto del país. Es una ponencia donde se puede debatir, donde se puede intercambiar ideas, donde se puede consensuar aspectos tanto de la empresa, pero también desde el mundo político, desde el gobierno, desde la sociedad, desde distintas miradas. Así que yo diría que más bien es esta una gran, gran oportunidad para poder converger y ver las distintas visiones y compartir entonces esos sueños y también compartir las acciones que tenemos que hacer para que el país siga creciendo y desarrollándose. Lorenzo, hace una semana exactamente irá de procedimiento del estudio de percepción empresarial, el número 13. El número 13, así es. Que nos permita también tener una visión en perspectiva de cómo ha evolucionado la visión de las empresas y de los ejecutivos, de lo que sucede con su rubro, de lo que pasa con la región y con el país. Vamos con algunas cifras que también nos pueden interesar. Sube el optimismo, el 44% de los ejecutivos dice que la situación de la región es buena y un 55% dice que es regular, que si la sumamos con la buena podemos darnos cuenta de un porcentaje avasallador. ¿A qué crees tú que se debe esto? Mira, las variables son de un análisis más profundo. Como tú señalas, yo diría que esta fue una encuesta, sin lugar a dudas, que marcó una tendencia. Marcó una tendencia en los aspectos de que hace como tres años no teníamos tan marcado un tema de optimismo, sobre todo cuando se piensa a nivel de empresas, se piensa a nivel de región, de país, y se da la visión hacia los próximos seis meses, que tampoco es un tiempo demasiado largo, sino que mira, de aquí a seis meses y se ve marcado optimismo rompiendo una tendencia de tres años. Las razones de eso, yo diría que, bueno, hay aspectos de la economía internacional que marcan, todos los estudios señalan de que nuestro país debería crecer el año 2018 hacia un PIB de cercano al 3%, yo pienso que hay efectos externos y sin lugar a dudas hay aspectos también que marcan la elección de un nuevo gobierno y obviamente eso genera también expectativas, que yo diría que al escuchar todas las ponencias de los distintos candidatos, un tema central es el crecimiento del país, así que yo diría que sumando los aspectos de la economía internacional, los repuntes que se ven y las modificaciones o buenas señales, a las expectativas también de lo que debería ser un próximo gobierno en nuestro país, se conjugan para que este optimismo y se rompa esta tendencia, como te decía, de hace tres años de marcado optimismo hacia cómo se ve la economía, se ve la empresa, se ve el país por los próximos seis meses. Ese límite bien difuso de pronto entre lo que es la expectativa y la misma incertidumbre de que no sabemos lo que va a suceder. Así es. Lorenzo, ¿esto tiene mucho que ver con la situación en particular de la región del Bío Bío? Porque este es un estudio, el estudio de percepción empresarial de IRAE que tiene que ver con los ejecutivos de la región. Sí. Hay un mensaje del Bío Bío hacia el país, hay una situación país, ¿cómo a lo mejor también podemos extrapolar estos resultados a lo que se vive en todo Chile? Mira, yo pienso que se puede extrapolar, primero esto es un universo que reúne a más de 80 empresarios, ejecutivos y que obviamente la visión de país, la visión de región no dista mucho de lo que se tenga a nivel nacional. Por lo tanto, creo que esta muestra estadística de esta encuesta marca una tendencia a que efectivamente hay un optimismo respecto a cómo debería verse el futuro. De todos modos, hay un mensaje, podemos decirlo, desde el Bío Bío hacia todo Chile. Yo diría que eso reúne lo más importante que tú señalas y es el eslogan de aquí y ahora, de que desde la región del Bío Bío queremos generar esta plataforma y generar esta instancia de comunicación y generar esta instancia también de ver entonces cómo seguimos construyendo el país, más allá del gobierno que asuma en las próximas elecciones del país, seguir trabajando para que efectivamente salgamos de un poco de esta recesión y de esta letargo en temas económicos y podamos ir en una tendencia más de crecimiento. ¿Se replicará este optimismo también en los paneles? Tenemos un panel de empresa, duro, económico, después empresa, sociedad y después nos vamos a lo político. ¿Qué piensas tú? Yo creo que va a haber de todo, ¿ah? Yo creo que va a haber de todo, van a haber todas las tendencias, van a haber sin lugar a dudas aspectos de optimismo, pero también van a haber aspectos de revisión en forma crítica, la situación del país, cómo va emergiendo, así que va a ser un herede muy entretenido, yo creo que va a ser un herede muy constructivo también, donde todas las ponencias van a tener la posibilidad de dar su punto de vista. Lorenzo, finalmente si tuvimos que hacer una invitación a las personas que nos están siguiendo para que no se despeguen del web show, de las ponencias, también de las entrevistas que vamos a hacer en los entretiempos, ¿qué le decimos a la gente para que no se despegue nuestra señal? Esta es una oportunidad fantástica, el aquí y ahora del herede 2017 vamos a tener connotados economistas, vamos a tener connotadas personas del mundo social, vamos a tener panelistas que van a analizar muy bien el tema político, gente del primer nivel a nivel nacional y yo creo que una vez más desde Concepción estamos dando un ejemplo de cómo los aspectos de descentralización y de las miradas que el país necesita, así que va a ser una jornada muy bien entretenida, va a ser una jornada de mucho crecimiento y sobre todo de mucho debate. Perfecto Lorenzo, muchas gracias, puedes dejarnos el micrófono, volveremos a conversar, después te vamos a preguntar qué te pareció todo esto. Encantado, a su disposición. Hasta luego. Gracias. Bueno, se hace un rato, quizás no había nadie todavía, bueno, esto ya comienza a llenarse poco a poco, como bien les decía, esperamos cerca de 800 personas, siempre ese número se supera, pensando en lo que es también la llegada de medios de comunicación aquí al herede 2017. Se los mencionaba igualmente en un principio, queremos leerlos, queremos saber lo que usted opina también, lo que nos está diciendo a través del hashtag herede2017. Estamos en Facebook, búsquenos, irade, estamos en Twitter, arroba iradeviovio. Nuestra transmisión en vivo también está saliendo vía YouTube. Esta jornada tenemos muchas cosas que contarle, conversamos con Patricia Palacios acerca de lo que va a ser el panel. Vamos a repetir, porque sabemos que quizás usted también desde sus dispositivos y desde sus casas tiene algún panel preferido, a lo mejor algún invitado que no se quiere perder. Partimos ahora esta mañana con Eduardo Aguad, bueno, el intendente regional. Después vamos con perspectivas y señales económicas, Bernardo Larraín, Juan Andrés Fontaine y Alejandro Mico, subsecretario de Hacienda. Posteriormente vamos con la relación empresa-sociedad, con Eugenio Tironi, Francisca Tondró, Marcelo Sicali y Mauro Mochati. Y finalmente vamos a cerrar con el panel de política, poder y comunicación, la antesala. Queremos hacerla acá, de lo que va a ser la posterior elección presidencial, también parlamentaria y de consejeros regionales. Gonzalo Müller, Marta Lagos, John Müller y Gloria de la Fuente se la van a jugar. Eso esperamos nosotros, que se la van a jugar y nos van a decir qué es lo que va a suceder. Me dicen que tenemos una nueva entrevista. Vamos a aprovechar también que muchas personas están tomando sus lugares. y viene también junto a nosotros, vamos a conversar, está por ahí, está con su teléfono el Ceremi de Gobierno, Enrique Inostroza. Nos va a contar cuál es la visión también del gobierno regional. Este es un evento que está muy vinculado con lo que es la actividad política de la zona y tenemos que conversar con ellos. También hay expectativas de este año 2017. Ceremi, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Por favor. El micrófono es suyo. Estamos con el Ceremi de Gobierno, Enrique Inostroza. Estábamos recién conversando acerca de los paneles, estábamos viendo desde la perspectiva de Irá de lo que se quiere lograr. ¿Qué también, a lo mejor, espera el gobierno regional de un evento que se ha transformado en un imperdible de nuestra región? Lo que el gobierno regional espera se va a reflejar en lo que va a ser la intervención del Intendente Rodrigo Díaz en unos minutos más. Particularmente consolidar lo que ha sido el sello del gobierno en la región del Villovía, el gobierno de la Presidenta Bachelet en este periodo. Fomentar el diálogo social, el diálogo entre el mundo privado, el mundo público, el mundo social, que permite sacar adelante la región del Villovío. Creo que eso refleja herede el diálogo participativo, constructivo, lo que ha sido el sello, no solamente de este encuentro regional de la empresa, que ya es la forma nueva tradición de nuestra región, sino que particularmente de Instituto Regional de Administración de Empresas. Ceremi, sabemos también que, no sé si cuestionamientos directamente, pero también hay visiones críticas de lo que ha sido la gestión económica del gobierno, de pronto hay algunas cifras que algunos sectores aquí del empresario dicen que no nos han acompañado este año. ¿También habrá una réplica del Intendente en ese sentido? ¿Explicar, dar cuenta también de una situación más macro, quizás, del contexto que se está viviendo a nivel país? Por cierto, siempre, es parte también del diálogo que podamos tener crítica, las críticas tanto al sector público, al sector privado, es parte del diálogo. El diálogo no significa solo encontrar positivo... No, no siempre va a dar consenso, estamos claros. Obvio, pero particularmente lo que se tiene que explicar es que hay un contexto económico complejo, no solamente a nivel país, sino que a nivel internacional, pero particularmente para que la región del Bío Bío pueda salir adelante, está demostrado que se tiene que hacer con un diálogo constructivo. La región del Bío Bío, no solamente el mundo público, no solo el mundo privado, sino que también es una conjugación de ambos mundos, más el mundo social. Cuando eso genera un diálogo constructivo, lo que ha impulsado IRADE, y por eso valoramos mucho este tipo de instancias, a la región le va bien. ¿Y cómo estamos, Intendentes, perdón, Seremi, en esa relación público-privada en la región del Bío Bío? Sabemos que es un poco más fecunda quizás que en otros lugares, ¿o no podemos decirlo? Así es, así es. A mi espalda van a ver más de mil personas del mundo público, mundo privado, y uno nota una interrelación bien particular. Claro, recién yo me encontré con un ejecutivo de una empresa forestal, con el cual dialogamos cómo, por ejemplo, enfrentar algo que nos pasó durante el año, la temporada, este año 2017, los incendios forestales. Cómo poder trabajarlo en conjunto, hay un diálogo muy constructivo para ponerse al servicio no solamente del bienestar de las empresas, sino que en este caso, de poder enfrentar situaciones límite, como las que vivimos en el 2017, para evitar que afecte a las personas que viven en nuestra región. Ceremi, también este va a ser un momento de balances, también en lo personal, o en lo que es la gestión del gobierno regional, este es el último herede con esta administración, ¿podemos dar cuenta de ello también? ¿Cree que escucharemos algún tipo de balance en ese sentido? Eso, yo quisiera adelantar, ya minutos de la intervención del intendente, de que la intervención va a ser un balance de aquellos logros que esta administración ha podido demostrar. Así que estamos muy esperanzados, muy expectantes de un encuentro que cierra un ciclo de gobierno regional y que también permite pensar a futuro en nuestra región. Vamos a pensarla a futuro, Ceremi, le damos muchas gracias. Muchas gracias a usted. Esto está por comenzar, así que, si necesitamos más tiempo, puede tomar su lugar. Y ustedes no se despeguen de la sintonía del web show, nosotros tomamos un alto, vamos a escuchar los primeros discursos, vamos con el primer panel y después estaremos de vuelta. Espérenos.